Si hay un personaje arquetípico en la ciudad moderna surgida a partir de finales del siglo XIX, ese es el llamado flaneur. Y si hay algo que caracterice a este personaje, es una acción, pasear a la deriva dentro del contexto urbano. El poeta Charles Baudelaire lo menciona por primera vez en su libro Las flores del mal, en 1857, y con él describe a un personaje que camina sin rumbo por las ciudades, sin ningún objetivo salvo el propio hecho de caminar. El verbo flaneur llegó a París a comienzos del siglo XIX. Procedía del dialecto normando que lo había tomado a su vez del antiguo escandinavo, donde flana se refería a la acción de correr de acá para allá sin dirección determinada. En París designará una forma de pasar el tiempo en la ciudad, una manera de tomar la relación tiempo-espacio que se desarrollaría al menos en tres acepciones, pasear lentamente y sin rumbo, dejar libre la imaginación y divagar, y por último, sencillamente, perder el tiempo, complacerse en el faréniente. El flaneur, como tipo social histórico aparecido en las primeras décadas del siglo XIX, se caracterizaba principalmente por un transitar despreocupado, por ser un observador sin objetivo concreto que camina atraído por la multitud de imágenes que ofrece la ciudad. Por eso encuentra su lugar allá donde las imágenes se aglomeran, sobre todo en el mercado. Sin embargo, el tipo social del flaneur no se circunscribía únicamente a los centros comerciales metropolitanos, sino que se abría paso allá donde la multitud pudiera servirle de camuflaje. Estas eran las primeras características del flaneur, su herrancia, su falta de objetivos y su gusto por la multitud. Como se indica en un artículo publicado sobre este tema en la web de la Alliance Française de Málaga, la flanerie era una actitud vital, una manera diferente de relacionarse con la realidad y con el mundo. Consistía en moverse por las calles de forma despierta, explorando conscientemente cada rincón de la ciudad hasta sentirla como un ente vivo. El flaneur observaba a la gente casi con espíritu de antropólogo, se fijaba en el movimiento y en los ritmos que imponía la multitud y encontraba estimulante apreciar hasta detalles irrelevantes como la forma que tenía la luz en reflejarse en las ventanas de los edificios. El flaneur es, por tanto, un observador que convierte a la ciudad en su principal fuente de experiencia y conocimiento, disfrutando del pasear por ella, pasando inadvertido y hallando en ello una independencia incomparable. Es el sujeto que se siente libre en su deambular y en su anonimato. Como indica Luis Alemán en el artículo La mística del paseante, flaneur parece una de esas palabras que se refieren a un acto muy concreto, pasear, pero que evocan cosas mucho más complejas, una manera de relacionarse con la realidad, la libertad, la ligereza y la ciudad.